El camino, que marcha por el camino, de Santiago su patrón. La, 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 la. Rey los santiados, padrón santiados, en este día con este canto va nuestra ofrenda. Señor Santiago, Padre Santiago, tenemos que siempre crecer y amigos y unión de abrazos. Los peregrinos de aquel su ofrenda, Señor Santiago. Señor Santiago, Padre 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 Santiago, ¡Gracias!